El Cielo y el Infierno El Cielo y el Infierno Y al final en la naturaleza encontraremos nuestro destino Busca siempre la felicidad de los demás para encontrar la imperturbabilidad Ese foto interesa ratos tuyo, métetelo por el culo No necesitas disfraz y el hecho de ser tu mismo ya asustan cualquiera El Cielo y el Infierno son solo estados de la conciencia Es mejor la ira de león que la amistad de las cenas A veces siento que me ausento procurando siempre no olvidar mi camino de regreso Este diablo siempre está vivo como soldado en invierno El cuerpo humano es mi puto carruaje El Cielo y el maldito hombre que lo conduce Mis pensamientos son las putas riendas y los malditos caballos mis putos sentimientos Si hablamos de mi energía actualmente siempre me mantengo mucho más que positivo Pendejos Decaerles miedo mal yo no vivo Abandonado por todo perros menos por mi mismo Lo que diga el de arriba el suicida Que Dios te guarde ojalá se lo olvide donde La muerte es para esta amistad de tu vida Estos sueños que tienes son esos intereses diarios del préstamo Y me mando a mi a cobrarte Tonto culero buenas buenas me presenta un puto Mi nombre es inquisitor Cristian Discalia es el hijo de la muerte Ese puto interesa ratos doyo metetelo por el culo No necesitas disfraz y el hecho de ser tu mismo ya asusta a cualquiera El cielo y el infierno son solo estados de la conciencia Es mejor la ira del león que la amistad de las hienas La maldita 668 de black mixigan mafia Mercurio colectivo chalco zona muerta oriente Putos chapetes Abandonado por todo perros menos por mi mismo Lo que diga el de arriba el suicida Que Dios te guarde ojalá se lo olvide donde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.